Sean bienvenidos una vez más a Emprendiendo Juntos, quien tiene el gusto de acompañarles en esta mañana, Vanessa Uzcategui. Y para los propietarios de pequeños negocios offline, puede resultar pavorosa la idea de digitalizar su negocio. Sin embargo, vamos a conocer a continuación los primeros pasos para la digitalización del pequeño negocio local. Veamos. Están cansados de leer o escuchar a gurús o directivos de grandes empresas hablar sobre las bondades de la digitalización, incluso de la imperiosa necesidad de llevarla a cabo cuanto antes. Que si omnicanalidad, que si nuevos hábitos de consumo, que si el problema de la última milla. A continuación te mostraremos algunas claves para digitalizar un pequeño negocio local. Tips que te ayudarán a afrontar esta tarea de una manera sencilla y económica. ¿Qué supone la digitalización para el pequeño negocio local? La digitalización de los negocios locales es una oportunidad para solucionar nuevas necesidades comerciales. Supone eliminar o reducir los procesos manuales y permite medir los aspectos que se pueden optimizar para reducir la carga de trabajo al tiempo que se satisfacen adecuadamente las crecientes demandas de los clientes. Cuando este proceso se amplía a distintas áreas del negocio, resulta en empresas más eficientes, de crecimiento más rápido y más rentables. Pero antes de lanzarse a utilizar todo tipo de aplicaciones comerciales sin un objetivo claro, es recomendable pararse un momento y reflexionar sobre nuestra empresa. Pensar en los mayores problemas y debilidades del negocio, identificar tecnologías que pueden ayudar a solucionar esos problemas y puntos débiles, crear una pequeña hoja de ruta que nos sirva de guía para no perder de vista nuestros objetivos. Lo bueno de todo esto es que una estrategia de transformación digital no necesita ser complicada para resultar efectiva. Es posible simplificar el proceso centrándose en acciones que generen el mayor retorno de la inversión. A continuación, hay algunas formas rápidas y eficaces para ponerse en marcha respecto a la digitalización de tu negocio. Veamos a continuación el siguiente contenido. En primer lugar, investiga a tus competidores y encuentra tu diferenciación. Google es un buen lugar para empezar investigando cómo se posicionan tus competidores. En su localización, variedad de productos, marcas, servicios, distribución, reputación y precio. Si no encuentras lo que te hace diferente, tendrás que inventarlo. Dos, haz que la gente que busca tus productos o servicios encuentre tu negocio fácilmente. Todos tenemos nuestros negocios de referencia a los que acudimos sin pensarlo ante la necesidad que cubren, pero cuando no lo tenemos claro, sacamos nuestro móvil. Tres, mejora tu ficha de Google My Business. Aparecer en una búsqueda local puede ser algo tan simple como tener una ficha de Google My Business actualizada. Además, la reputación en línea de tu negocio será un factor decisivo a la hora de que un cliente potencial se decida a comprar en un negocio u otro. Cuatro, crea una página web. Contar con una tienda online es algo fantástico. Sin embargo, no solo supone la inversión en la plataforma, sino contar con una infraestructura con la que tal vez no cuentas en este momento. Cinco, generar contenido interesante. Si te encuentras en una industria muy competitiva, una estrategia de contenidos puede dar muy buenos resultados. Seis, empieza a vender online. Obviamente, ofrecer al cliente la posibilidad de comprar online tus productos o servicios forma parte de una estrategia de digitalización que cuenta con diversas opciones para empezar. Puedes elegir entre diferentes tipos y plataformas de venta online según se adapten a tu negocio y resulten adecuadas para el momento en que te encuentras. Céntrate en un canal principal de redes sociales. Las redes sociales pueden resultar muy golosas y parece que si no estamos en todas, nos perdemos algo. Pero quien mucho abarca, poco aprieta. Y tener una buena presencia activa en muchas redes sociales requiere tiempo para crear contenido adaptado al formato de cada una de ellas si queremos obtener los resultados deseados. Concéntrate en la plataforma más relevante para tu negocio y donde tus clientes son más activos como canal principal para hacerlo crecer, ya que es probable que no dispongamos de los recursos necesarios para gestionar más de un canal de manera eficaz. Recuerda, el éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. ¡Ánimo emprendedores!